El cuerpo sin vida de un hombre totalmente calcinado fue encontrado en una huerta de aguacate que está a una orilla de la carretera Libro-Iruapan-Pátzcuaro, en las inmediaciones de la población de San Andrés Corú, perteneciente a este municipio de Siracuaretiro, de acuerdo con los datos obtenidos por esta agencia de noticias. El acontecimiento fue a la altura del kilómetro 52 de la vialidad antes referida. Unos trabajadores del lugar fueron los que hallaron alfinado y rápidamente solicitaron el apoyo de los elementos de seguridad pública al llamar al número telefónico de emergencias 911. El asunto quedó bajo la responsabilidad del personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Durante las investigaciones, trascendió que el fallecido está en calidad de desconocido, persona a la cual a simple vista no se le apreciaba si tenía signos de violencia o no, debido a las condiciones en las que estaba el cadáver, dijeron a este medio contactos de la Fiscalía General del Estado. El difunto fue trasladar a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, misma que permitirá saber las verdaderas causas del deceso de la víctima. Se espera que hasta las instalaciones en cita acudan los seres queridos del fallecido para reclamar sus restos. Así lo mencionaron a esta redacción mandos policíacos. Informo para Red113, Luz Macervantes.